tengan ustedes muy pero muy buenas noches los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos créanme es ensordecedor y como si fuera poco las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable ¿qué más podemos pedir amigos del fútbol? es realmente impresionante este estadio te roba el aliento y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar recupera la pelota es increíble como se mueve este equipo hacen circular la pelota por toda la cancha todos se desmarcan y se ofrecen como opción de pase siempre hay un hombre libre en quien descargar son cerebrales, no solamente juegan con sus piernas también juegan con su cabeza claro, para qué tratar de gambetearte a toda la defensa cuando hay alguien disponible para el pase ahí va, abre el juego hacia la derecha pica el balón sacan el balón y respiran por el momento pudo ser una linda posibilidad de peligro sobre el arco Rivagui sí, estuvo muy bien pensado faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase la juega bien hacia adelante mete el cuerpo, traba y gana se queda con la pelota a ver esta si mete en una buena contra puede terminar en gol gran jugada conduce pegado en la línea puede meter la pelota al área fue bueno el intento de meterse al área pero se la cortaron justito balón largo por arriba gran pase al vacío a ver si llega alguien le faltó un poco de... cuando mira el reloj y marca amigos del fútbol el árbitro también mira su reloj y marca el final de la primera mitad los primeros 45 minutos terminan sin goles pero el partido estuvo lejos de aburrir hubo situaciones y mucho peligro esperamos lo mismo para la segunda parte ¿te gustó el primer tiempo Diego? ¿cómo lo viste? este equipo es terriblemente defensivo no recuerdo mal no tiraron al arco ni una vez así va a estar complicado nos vamos al entretiempo sin goles quiero creer que se los guardaron para la parte final ¿no? ya se juega ya se vive ya se siente la segunda parte del encuentro todo está demasiado igualado seguimos cero por cero la tira larga cerca del área Gómez Gómez la tira lejos de su campo la tira hacia delante ¡ah! pero que magnífico corte que bien cortó esa jugada se les venía a la noche le pega fuerte hacia adelante Marcos balón largo hacia los delanteros Marcos traba lucha y gana el balón busca al delantero a ver si lo encuentra los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar y claro saben que en velocidad salen perdiendo los delanteros rivales te comen la espalda permanentemente ante la mínima chance si los marcan muy de cerca quedan expuestos hacen bien en ser precavidos abre el juego y lateraliza el ataque allí va saca el centro que bien cortó ese pase salvando a su equipo le da de ahí la defensa respira aliviada por poquito se salvaron Gómez el técnico está desesperado está moviendo los brazos ya no sabe cómo pedirles que vayan todos arriba Marcos Pérez están manejando bien la pelota aunque sin llegar por ahora cuando el árbitro sopla fuerte es el vato decide marcar el círculo central y se ha terminado el partido hoy los delanteros no estuvieron derechitos prácticamente no pudieron vulnerar a las defensas empate amargo 0 a 0 ¿qué te parece? no